Y después, por supuesto, tiene que ver mucho con la macro, hay cuestiones que no están en nuestras manos resolver, que tiene que ver con la educación, que es el impuesto más duro por el que sufren los asalariados, que nos impacta a todos, y lo que tiene que hacer el gobierno, por supuesto, es ser sensible a esas circunstancias, sabiendo, por supuesto, que todo tiene que ver con los ingresos. ¿Va a venir una reunión con el presidente, gobernador? Nosotros, no solamente el que le habla va a tener reunión, la semana van a visitar autoridades en San Juan, perdón, la semana que viene, hoy es viernes, van a venir autoridades en San Juan. Nosotros tenemos en el futuro, junto con los distintos gobernadores, en este caso, junto con el cambio, una reunión que estaba programada, pero en definitiva el presidente viajó a Davos, y se va a reprogramar, día y fecha, lo iremos guardando a medida que vaya pasando el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.